Vestido como un gandhi, peinado en la comida y dueño de una mina más linda con colores Bailás en la milonga con aire de importancia Luciendo tu elegancia y haciendo exhibición Cualquier iba a decirte, muchacho de otra vida que un día llegaría a la casa de tu caballero que para enseñarte algo, mandaría esa academia manda una siempre previa a la suerte que es tu bebé Bailarín, compadrinos, que floreaste tu corte primero En los viejos bailiéndome lleno de barragos al junio Bailarín, compadrinos, que quisiste probar otra vida Y al oír tu famosa corrida Te viniste a tu avicú Bailarín, compadrinos, que quisiste probar otra vida Bailarín, compadrinos, que quisiste probar otra vida Y al oír tu famosa corrida Y al oír tu famosa corrida Te viniste a Hilma y Ju ¡Gracias!